Caminábamos deprisa como teneros en un lado Harto de escuchar palabras de un viejo soldado Vamos a escavarnos por uno u otro lado Lejos de la civilización Cuatro de las carreteras se juntaron los destinos Vamos juntos con hermanos Como los siete nanitos Coño, mira, más ganado Este es nuestro sitio Vamos a empaparnos un alcohol Un chinazo más bien gordo reventado Mira como el mago se ha vendido por vasos largos Y yo cagando, ¿qué pasa? Somos agua para sentar En busca de un carito no se acabó lo bueno Viene el tío Barito, dice que apague el fuego Vete a tomar por culo, ¿acaso eres madero? Enséñame la placa o tocame los huevos Dame cuerda, quiero respirar, hemos cagado Deja que llegue la libertad de mi sembrado A ver pa' qué coño habla, sos puto pringado Espera que se dé la vuelta pa' quemarle sus ideas Un chinazo fumado y el gordo reventado Mira como el mago se ha vendido por vasos largos Y yo cagando, ¿qué pasa? Somos agua para sembrar Al pediodía la justicia se desata Rayos de sol que alumbran mucho alrededor No cerrará la puerta de mi imaginación Porque hoy voy a salir por patas Que no quiero escucharte más, solo quiero echar a volar Tú siempre detrás de mí cortándome las alas Que vino un vaso de cristal, estoy a punto de reventar Borrellas que se iban así derramando sus lágrimas Al pediodía la justicia se desata Rayos de sol que alumbran mucho alrededor No cerrará la puerta de mi imaginación Porque hoy voy a salir por patas Que no quiero escucharte más, solo quiero echar a volar Tú siempre detrás de mí cortándome las alas El vino un vaso de cristal, estoy a punto de reventar Y si vienen los maderos, aquí no pasa nada No quiero escucharte más, solo quiero echar a volar Tú siempre detrás de mí cortándome las alas El vino un vaso de cristal, estoy a punto de reventar Y si vienen los maderos, aquí no pasa nada Un chino fumado y el gordo reventado Mira como el mago se ha vendido por vaso largo Y yo cagando que pase Somos agua pa'l sembrado Un chino fumado y el gordo reventado Mira como el mago se ha vendido por vaso largo Y yo cagando que pase Somos agua pa'l sembrado Somos agua pa'l sembrado